9 de la mañana, 26 minutos y evidentemente uno de los temas que siempre va prácticamente pegado a la situación sanitaria en nuestro país, en nuestro país y en el mundo entero, es la pregunta de hasta dónde toda esta pandemia sigue afectando la economía del Uruguay. Ya hemos tenido algunas notorias muestras con lo que por ejemplo ha significado para el Uruguay la última temporada turística y en esto incluyo la recientemente finalizada semana de turismo. ¿Cuáles son las proyecciones entonces? ¿De qué podemos hablar a nivel económico en el Uruguay? El dólar, la inflación, el déficit fiscal. Vamos a hablar con el economista Martín Alesina, investigador de Ceres, una institución que ha divulgado su informe macroeconómico, realidad macro. Lo primero es darle la bienvenida y agradecerle este contacto con Arriba Gente. ¿Qué tal Martín? Buenos días, es un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que haría es, ¿se hace particularmente difícil realizar proyecciones económicas cuando transitamos una situación tan volátil, tan cambiante? Esto lo digo por lo que por ejemplo podía ser la situación del Uruguay en agosto, septiembre, octubre, noviembre e incluso diciembre del año pasado, y en pocas semanas una realidad sanitaria que uno no sabe exactamente hasta dónde nos va a llevar. ¿Esta situación hace que las predicciones, proyecciones, estudios tengan que ser mucho más mesurados, más cautelosos? Es así, la sensación general es de incertidumbre sobre lo que va a pasar tanto en el corto plazo como en el mediano plazo y el crecimiento de Uruguay en el futuro. Hacer proyecciones con este nivel de incertidumbre nunca es fácil y obviamente la situación sanitaria va de la mano de lo que es la situación económica. Entonces, depende de lo que pase día a día, sanitariamente, semana a semana, Uruguay en los próximos meses. Entonces, sí, si bien nosotros seguimos todas las variables que creemos relevantes, hacemos proyecciones para lo que es la actividad económica, el tipo de cambio y la inflación, la sensación general es de incertidumbre y va a depender, va muy de la mano de lo que va a ser la evolución de la emergencia sanitaria. Ustedes proyectan, buen día, un 3,5% de crecimiento del PBI. Y explícanos un poco cómo se conforma esa proyección. Es así, nosotros tomamos variables relevantes, tanto nacionales como internacionales, de la región y del mundo. Como para tener una idea, nosotros al intentar explicar y ver cómo va a ir la economía hacia un futuro, tanto la economía como el tipo de cambio y la inflación, donde también hacemos proyecciones, dos tercios aproximadamente de esas variables vienen de afuera, vienen de la región y del mundo. Entonces, en general son cosas que no dependen de Uruguay y es por eso que nosotros tanto las estudiamos y las seguimos. Nosotros monitoreamos, por ejemplo, y algo que tuvo gran impacto fue el paquete fiscal impuesto por la administración Biden. Un paquete sin precedentes, mayor al impuesto posterior a la crisis del 29, de una magnitud del 9% del PBI, que sumado a otros paquetes ya impuestos, llegaría por sobre el 20%. Y eso genera presiones y genera movimientos en lo que es el valor del dólar y ahí es cuando afecta a Uruguay. Además, genera movimientos en lo que es la tasa de interés, en la tasa del tesoro de Estados Unidos. Y eso trae sus repercusiones en Uruguay y afecta obviamente nuestras proyecciones, tanto de crecimiento como de inflación y de tipo de cambio. Ahí está. ¿Qué impacto va a tener en Uruguay? Que este paquete genera un fortalecimiento del dólar. Y eso tiene sus implicancias en el país, tiene sus implicancias en la competitividad y tiene sus implicancias negativas y positivas. Positivas porque la competitividad aumenta, Uruguay aparece más competitivo respecto al resto del mundo. Y negativas, por ejemplo, para quien ahorra en dólares y tiene sus ingresos en pesos. Entonces, tomando esas variables, así como el fortalecimiento del dólar y la suba de las tasas de interés que afectan negativamente al país, es que nosotros creamos una proyección, también tomando en cuenta obviamente lo que está pasando en Uruguay, la situación sanitaria, las exportaciones, la recuperación de las industrias. Y vemos que, si bien el 2021 no ha empezado de la mejor manera, viene con una recuperación muy complicada, viene con una temporada turística muy complicada, con fronteras cerradas, con restricciones que hacen que sectores como comercio y servicios no se estén pudiendo recuperar. Creemos que con esas variables, sumado a lo que es el tema de la vacunación, el 2021 va a ser un poco mejor de lo que fue en 2020 y se va a empezar a recuperar de a poco la economía uruguaya. La pregunta que uno se realiza, escuchándote un poco Martín, es esa situación internacional que ustedes ponen en la balanza y que de alguna manera genera cierto tipo de certezas, tanto sean positivas como negativas, nos lleva a mirar un poco en la región lo que está pasando y las incertidumbres. Si uno mira hacia Brasil o si uno mira hacia Argentina, creo que se multiplican enormemente porque allí sí, la situación sanitaria tiene ya una incidencia y una repercusión tremenda sobre la situación económica. ¿Hasta dónde también a Uruguay eso de alguna manera no lo condiciona en las posibilidades de proyección de crecimiento económico que pueda tener? Claro, si hablamos de incertidumbre, hablamos de complicaciones de recuperación, si miramos para los costados la están sufriendo obviamente aún más y eso trae sus repercusiones negativas. Uruguay es un país que depende mucho de Brasil y de Argentina. No tanto como antes, se ha ido desacoplando un poco. Hace un par de décadas Uruguay era más o menos la semisuma de lo que le pasaba Brasil y Argentina, hoy en día eso no es así, pero claramente le sigue pegando. Y todo lo que es las exportaciones que Uruguay envía hacia Argentina y hacia Brasil se ven afectadas por la situación que están teniendo nuestros países vecinos. Además, decir que esta temporada fue una temporada de fronteras cerradas, pero imaginemos una temporada turística con fronteras abiertas y con la economía argentina sufriendo como lo está haciendo. Obviamente no va a ser la mejor temporada. Entonces, la situación que hoy en día están teniendo nuestros países vecinos nos trae repercusiones negativas. Una de las principales preocupaciones de los uruguayos es el empleo, ¿no? Con 60.000 puestos de trabajo que se destruyeron el año pasado. Bueno, en este contexto que tú mencionabas, sobre todo las presiones internacionales, bueno, ¿cómo ven la evolución justamente del empleo? Porque eso tiene que ver con el crecimiento o la incorporación de nuevas fuentes de trabajo, de nuevas industrias en este contexto que tú describías, ¿no? El principal desafío de Uruguay, tanto en el corto plazo como mirando un poco más lejos, es el tema del empleo. Es un tema que Uruguay viene padeciendo desde hace ya unos cinco años y obviamente se agravó con la llegada de la pandemia. El empleo viene con estas complicaciones, digamos, por dos situaciones grandes. Por un lado, sería la falta de inversión que haría levantar eso que Uruguay necesita y haría crear más puestos de trabajo y que hoy está un poco difícil en el país, por un lado. Y por otro lado, lo que es el proceso de automatización, que es un proceso mundial y en el que Uruguay no ha quedado atrás, ya se están viendo sus efectos. Y eso genera, por los dos lados, la no generación y la pérdida de puestos de trabajo. Y como bien decías, se ha dado una pérdida, ya se venía dando hace unos años y la llegada del COVID-19 hizo que sea aún mayor. Y vemos ahí el gran desafío de poder adaptarnos al mundo actual, poder generar piso y un terreno para que las inversiones puedan llegar y poder impulsar, además, y adelantarse a lo que es el tema de la automatización. Hay una pregunta que tal vez, obviamente, sea muy difícil de contestar en este momento porque estamos frente a las primeras noticias con respecto a estas posibles situaciones que se den y la pregunta tiene que ver con que si es una variable que puede estar sobre la mesa para colocar a Uruguay en una posición distinta. Por ejemplo, hay dos títulos hoy en la mañana que tienen que ver con algo que ya se viene reiterando pero que cada vez se hace más firme. El Reino Unido va a presentar nuevas reglas para los viajes internacionales. Va a tener una suerte de semáforo de países, clasificando de alguna manera a los diferentes países en el mundo según el avance de la vacunación, su tasa de contagios o la presencia de variantes de virus, tanto como para permitir el ingreso de esos países como para aconsejar el viaje a esos determinados países. Alemania, por ejemplo, ya está pensando en la concesión de privilegios, ya lo está haciendo, privilegios a los ciudadanos vacunados. Esto me hace preguntarte, Martín, si es posible pensar que frente a una buena campaña de vacunación en el Uruguay, que ya los números la están demostrando a nivel mundial y nos va ubicando cada vez en un mejor contexto, es de suponer que de mantenerse a este ritmo, ¿podremos sacar, mirá lo que te pregunto, alguna ventaja de esa situación también a nivel económico? Nosotros, con la vacunación, vemos la luz al final del túnel. Un túnel largo, la luz no está cerca, pero sin dudas vemos por ahí el tema de la salida. La situación económica va de la mano de lo que es la situación sanitaria. Mientras existan restricciones y siga esta situación complicada, a la situación económica, obviamente, se va a ver afectada y le va a seguir pegando. Es muy buena, son muy buenas las noticias del plan de vacunación. Se está avanzando rápido y, como te decía, es la esperanza que se ve para una, digamos, reapertura en el futuro de lo que es la actividad. Y son buenas las noticias que llegan de que puedan privilegiar a quienes van avanzados en su vacunación. Uruguay, en comparación con el resto del mundo, está, no entre los primeros lugares, pero sí entre el grupo de los primeros en porcentaje de vacunación, de los primeros 20. Y eso es una muy buena noticia. Pero también, cuando miramos el tema de contagios, como bien dijiste, es otro factor que toman en cuenta, ahí Uruguay se encuentra en el grupo de los últimos. Entonces, es como una batalla que hay que saber jugar, hay que saber que venimos muy bien en vacunación, y eso es una muy buena noticia, y eso nos da esperanzas hacia el futuro. Pero tenemos que seguir cuidándonos y cuidando la situación sanitaria, porque en el corto plazo, lo que está haciendo definir el partido es la situación sanitaria, y está generando que las restricciones sigan existentes, y que la recuperación de la economía, tanto en este mes como en los meses siguientes, sea muy difícil. Bueno, Martín, muchísimas gracias por este contacto. Te pregunto, ¿Realidad Macro es un informe mensual que realiza Ceres? Realidad Macro es un informe mensual, se complementa con lo que es el informe de actividad económica nacional, que es el ILC Plus. Nosotros elaboramos con el ILC lo que es la actividad económica uruguaya, y vemos el avance mensual de la actividad, vemos lo que es la tendencia, y este mes pudimos ver que la actividad cae, que la recuperación viene hace meses complicada, y Realidad Macro se complementa con el índice líder, y lo que habla es de la región. ¿Cuáles son las variables que de la región, tanto de Argentina a Brasil, como de Estados Unidos, China, Europa, afectan a Uruguay, y cuál es el desempeño de esas variables? Entonces, cada mes, nosotros elaboramos los dos informes, que se complementan y que da un panorama general de lo que es importante para Uruguay en el mundo. Muy bien, gracias Martín, ha sido un placer dialogar contigo. Un placer, muchas gracias. Martín Alesina, entonces, investigador de Ceres, hablando a propósito de lo que reflejó este informe, macroeconómico, Realidad Macro del Instituto.